Muy buenas, hoy sorpresa, os vengo a enseñar curiosidades. ¿Veis? Están puestas todas las métricas que tienen y con su paso correspondiente. ¿Veis? Si es 10, 10, 125, 10, 150... Bueno, todo, dependiendo de cómo sea. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien, como siempre. Bueno, hoy no os vengo a enseñar nada en particular, pero os vengo a enseñar alguna cosa curiosa que seguro que muchos conocéis y los que no lo conozcáis, pues ya lo veréis. He querido dejar aquí estas cajas, que aunque no es que sean bonitas, porque no son bonitas, no nos vamos a engañar, pero son las que nosotros tenemos en la tienda y son las que sacamos a la gente para que las vea. ¿Qué os quiero enseñar? Pues los juegos de machos, de cojinetes, tanto de métrica como de withboard, unas galgas, extractores de tornillos, helicoid... Bueno, un poquito de cosa variada para que lo veáis. No es una cosa que sea muy... Bueno, en casa no se suele tener, evidentemente, pero en los talleres sí que se utiliza bastante y hay mucha gente, pues bueno, que hace sus cosillas con esto. Entonces, os voy a enseñar un poquito lo que tenemos. Vamos a empezar, si queréis, por los helicoil. ¿Qué son los helicoil? Son estas piezas, voy a sacar una de la bolsita. Los helicoils son para restaurar roscas. Nosotros aquí se lo vendemos mucho a una empresa que tenemos de motos, que se llama Motos Cortés, que son especialistas en llamaje y demás, y esto la verdad que lo gastan mucho. ¿Veis? Por ejemplo, es esta pieza de aquí, no sé si la podéis ver más o menos. Por ejemplo, este en particular es de métrica, no sé si lo podéis ver ahí, métrica 10. Esto, el helicoil, este tiene una medida. Esto se pide helicoil de 10 por una vuelta, 10 por una vuelta y media, 10 por una vuelta 75. Bueno, así es como nos lo piden a nosotros y así es como lo traemos. Nosotros tenemos este, que os he dicho que es de métrica 10, pero tenemos de métrica 6, de métrica 5, de métrica 8, dependiendo. ¿Veis? Aquí las bolsitas, esto es muy económico y de todo lo hay. Os tengo que decir los pasos de las métricas. Sabéis que en España se utiliza principalmente rosca métrica. Y, por ejemplo, en Inglaterra se utiliza rosca Whitworth. Por ejemplo, aquí en España es, por ejemplo, 600, 10, 150. Por ejemplo, 10, 100 es la rosca de la lámpara. O sea, cada métrica tiene un paso diferente. Y luego está Whitworth, que es 3,16, 5,32, 5,8. Bueno, dependiendo cada rosca, así es. Pero lo más usual aquí en España es métrica. O sea, desde métrica 2,5 hasta métrica, yo qué sé, 30, lo que sea. Ahí de todo. Y ahí para hacerlo, para hacer todo. Así que mira, os voy a enseñar, ya que estamos hablando de la métrica, os voy a enseñar las métricas. ¿Veis? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos estos juegos, que son juegos de machos. ¿Veis? Por ejemplo, ¿ves? Este, por ejemplo, es lo que se comenta, por ejemplo, 10, 100, que pone 1, 0, 0. Este es específico para rosquetas de las lámparas. No sé si ahí lo podéis ver. Eso por ahí. Y veis luego, por ejemplo, mirad, tengo este que pone 10, 150. Este ya es métrica normal. Y luego veis, por ejemplo, este es 8, 100. Lo veis ahí. Por ejemplo, estos machos, hay algunos juegos que traen 2 y otros que traen 3. Por ejemplo, este trae 2, no sé si lo veis ahí. Tienen diferente tipo de hilo para pasar primero uno y luego el otro, dependiendo de cómo sea la rosca. Y hay algunos, como por ejemplo, mirad, este de 3, este de 10. ¿Veis? Este trae 3 machos. Y se puede ver perfectamente la rosca como es diferente en cualquiera de esos pasos. ¿Lo veis, no? Muy bien. Eso por ahí. Y bueno, tenemos roscas súper raras, o sea, métricas raras. Por ejemplo, métrica 7 es una métrica súper poco corriente. O sea, esto no es muy normal. Pero mirad, ahí lo hay. Métrica 7, por ejemplo, sería como un 3,16 de 32 hilos. O sea, es que esto es un mundo que es para... Increíble. O sea, ¿veis? Y lo que os hablaba. Métric, o sea, machos, mirad. Este, por ejemplo, es métrica 20. Tengo ahí métrica 24. O sea, eso es una cosa que es verdad que no se vende todos los días, pero cuando hace falta, pues hay que tenerlo. Luego, esto lo cierro. Os enseño ahora. Abro aquí. Mirad, tenemos. Portacoginetes, portamachos... Bueno, ahora os enseño. Mirad. Esto, por ejemplo, es un banner alte para los machos. Ahora lo abro para que lo veáis. Esto es un jueguito que vendemos de machos y de rajas que tiene... Mirad las métricas que tiene. Métrica 1 con... O sea, métrica de 1, de 1 con 1, 1 con 2, 1 con 4. O sea, específico relojería de manos a manos. O sea, increíble. Pequeñito. Luego, mirad. Bueno, voy a abrir esto. Este es el giramachos que nosotros llamamos. No sé si lo podéis ver aquí. Lo abro. Aquí se mete el macho. Esto es como si fuese la boca de un taladro. Exactamente igual. ¿Veis? Lo abrís igual que la boquita de un taladro. Metéis el macho, apretáis y luego esto lleva y va haciendo como una carraca. En cuanto lo vais dando, le vais dando la rosca directamente al macho. ¿Veis? Tiene aquí. Para que... Bueno, claro, si no tengo puesto el macho no va a hacer la función de carraca. Pero esto es lo mismo que tienen los destornilladores de carraca. Lo veis ahí. Para no tener que estar dando la... Mirad. Lo estáis oyendo, ¿no? Perfectamente. Vale. Y esto que tengo aquí, que es una cosa muy grande, es los cojinetes. ¿Vale? Que es para hacer las roscas en hembra, que son estas. Mirad. Lo mismo. Lo saco por aquí para que veáis. Esto es un cojinete, por ejemplo, un cojinete de métrica 6. Esperad que lo abro. Ahí está. Abierto. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Es como si cogéis una varilla roscada de métrica 6 y le hacéis la rosca para crear un tornillo, por llamarlo de una manera. Y esto es lo mismo ahí, de todas las medidas. Es métrica 6. Esta es métrica 1050. Este, por ejemplo, es métrica 14200. ¿Veis? O sea, cada uno tiene su medida. Y luego, esto es el portacoginetes. Este, por ejemplo, lo veis ahí que pone 38,1. Esa es la medida más normal de los cojinetes, que sean de 38. Si no es de 38, lo hay otro que es de 25,4. Pero lo más normal es que sea 38,1, que es esto. Y esto es lo mismo. Se coge, se mete y se va dando rosca y va bajando automáticamente como si fuese el aspicado un tornillo. ¿Vale? Lo guardo aquí. Bueno, y esto ahí de todo tipo tamaño. ¿Veis? Este, por ejemplo, es un giramachos también. Pero más manual. Se mete directamente el macho y le vais dando vosotros. Bueno. Medidas 1000. Y luego, esto que tengo aquí, es lo mismo. No sé si lo podéis ver ahí. Pero son cojinetes de Wiggold. ¿Veis? Es lo mismo, pero vamos, que aquí los pasos que habrá. Pues mirad. ¿Veis? Este, por ejemplo, 7,16. Este, por ejemplo, 5,16. Bueno, es que hay de todo. Este 5,32. Que esto, por ejemplo, varía rosca de 5,32. Hay mucha instalada. Bueno, miles. ¿Vale? Y lo mismo nos pasa. Uy. Esto pesa un poquillo. Bueno, esperad. Que estas cajas encima son de las que le gustan a mi padre. Mirad. Estos son machos, ¿veis? Machos de 7,16. Que se abría y salía el macho por ahí. Luego, ¿veis? Macho. Este de 7,32. ¿Veis? Que pone W porque es Wiggold. No sé si lo abrimos. Ahí. Igual. Juego de 3 machitos. Ahí lo tenéis. Bueno. Esperamos. Que esto no voy a enseñar más porque es lo mismo que el otro. Lo pasa que con otras roscas. Y ahora voy a enseñar una cosa. Ya cambiando el tema de los machos y los helicoils y demás. Bueno. Mirad lo que tengo aquí. Esto que nosotros tenemos aquí es para ver las roscas. Hay mucha gente que te trae el tornillo y no sabes exactamente qué rosca es o qué paso es. Entonces aquí. ¿Veis? Está puesto todas las métricas que tienen y con su paso correspondiente. ¿Veis? Si es 10, 125, 10, 150. Bueno. Todo. Dependiendo de cómo sea. Y este es lo mismo. Pero para Wiggold o roscadas. Dependiendo de cómo sea. Así lo hacemos. Vale. Esto lo cierro. Y luego esto que os voy a enseñar aquí es. Esto es un extractor de tornillos. Esto es para cuando se queda un tornillo mal puesto en la... No lo podéis sacar porque se os ha roto la rosca. Es imposible sacarlo ni taladrándolo ni haciendo una sierra ni demás. Pues con esto que tenemos aquí se puede sacar. ¿Cómo se hace? Tenéis que taladrarlo esto que va a rosca contraria. Se incrusta dentro del tornillo y ya podéis sacarlo. Bueno. Seguro que hay algún tutorial de alguien que lo hace mejor que yo. Ya sabéis que esto no es mi fuerte hacer las cosas. Pero esto verlo seguro que sí. Pero ves. Dependiendo de cómo sea el tornillo pues ahí tenéis el paso. Eso por ahí. ¿Qué más tengo por ahí para enseñaros? Las galgas. Como las veis aquí. Mirad. Las galgas son para mirar los espesores. Dependiendo de cómo sea. Desde 0,05 milímetros a 0,06 milímetros. O sea. Increíble. De 0,4 a 0,6. O sea. De todo. Esto es para las roscas. Para encontrar roscas. No sé si lo podéis ver ahí. O sea. Es increíble. Así que nada. Pero bueno. Son cositas curiosas. No os quería dar mucho la barrila. Que seguro que muchos estáis de vacaciones. Y poquito más. Si os ha gustado el vídeo. Os quería enseñar esto. Que aunque no es una cosa bonita. No es un taladro. No son piscinas. No son cosas así. Son cosas que merece la pena conocerlo. Por lo menos. Que es una curiosidad. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. Venga. Chao. 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 Gracias por ver el video